...en Galileo a partir del 8 y hasta el 16 de julio, funciones diarias, todos los días vamos a estar a las 5 de la tarde para disfrutar en familia, porque es un show hermoso, con mucho humor, coreografía, juegos, participan los chicos, los grandes, todos, nadie se queda... Yo soy Pato, ella ya dijo que es Flor, mi compañera es Juli también, este es un show super divertido para los chicos, los grandes también, los grandes la pasan genial. Los esperamos para cantar, bailar, jugar y reírnos mucho a los chicos, a los grandes y bueno, somos 3 amigos que nos divertimos un montón, nos pasamos cantando, bailando y estoy segura que se van a divertir mucho, así que los esperamos. Claro, porque nos encanta hacer pasar un gran momento a los chicos y a los grandes. ¡Hola Canal 10! Nosotros somos encantados de la llave mágica, los esperamos acá en Teatro Galileo para jugar, cantar, cantar, bailar y divertirnos. Yo soy Flor, él es Pato y yo soy Juli, así que los esperamos a todos, para que nos acompañen a jugar con nosotros y divertirse un montón, les mandamos un beso enorme. ¡Gracias Canal 10! Recuerden que la entrada es económica para toda la familia, solo 100 pesos por persona, así todos pueden venir a vernos.